mis hermanos y hermanas de youtube como están espero que estén de lo mejor les habla su fiel amigo este game si estamos aquí analizando la nueva actualización del world to valor empires y pues para no hacerlo mucho mucho el vídeo nada más diré lo importante que añadieron pues como están viendo el modo 2 contra 2 finalmente está añadido gracias señor jesucristo porque ahora sí se podrá familiar más rápido las cajas para mejorar las tropas porque o sea ya está muy rudo eso de que a las mil ya no hay nada que a las 2800 copas ya te estén saliendo rivales con cartas míticas y tú apenas con una épica después ya tenemos finalmente el modo desafío a este desbloqueado disculpen me estoy pegando mucho este al parecer pues la prueba se llama la prueba del guardián está en tu bicicleta normal difícil pero ya estaremos viendo de qué trata esto en un futuro vídeo y chicos la mayor bomba por así decirlo del juego añadieron una nueva facción y adivinen cuál una de las que más hemos estado pidiendo en el road to valor world war 2 añadieron a la facción japonesa pero no a la japonesa cualquiera no 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 añadieron a la japón imperial antes de las bombas por así decirlo espero no me funden por eso como están viendo pues les estaremos dando esto tienen dos tenemos dos nuevos generales la cual es amaterasu la diosa de las llamas este aunque yo amaterasu más la conozco por la habilidad de itachi si les soy honesto no conozco tanto la historia de la diosa así que ahí me ahí me disculpan si si digo estupideces tenemos amaterasu la cual tiene las habilidades de viento de abundancia que vamos a ver qué tal está yo no he visto nada de esto o sea esto lo que te hace ganar es cinco mp durante ocho segundos o sea con eso puedes contraatacar mil veces más rápido si es que tiene las cartas adecuadas ahora tenemos la danza del sol que supuse que era la habilidad ya esté vendiendo a su nombre que es las llamas las llamas que nunca cesan hasta que sus enemigos mueran efectivamente las llamas nunca murieron bueno que era mucho que desear esa habilidad sinceramente tuvo que haber matado al elefante hasta que hasta hasta ahí hasta ahí se tuvieron haber extinguido las llamas si te soy honesto y tenemos al legendario susano nomikoto el espadachín loco del dios de la guerra mejor dicho el dios de la guerra japonesa con la espada a ver kusanagi no tsurugi a ver esta esta es la habilidad de espada me imagino ah si les da más ataque a ver y vamos a ver el aliento de orochi eso si está loquísimo pero a pesar de que estos dos están aquí si todos concluimos que el más rato sigue siendo loqui por la habilidad de copiar todo lo que haces en un lapso de tiempo y bajando a las cartas tenemos aquí esta que acabo de desbloquear que son los samurais que osea los samurais están están lindos legalmente están bonitos tenemos aquí los fusileros osea están muy buenos están muy buenos ataque lento eso es lo que estoy viendo pero cumplen con su función de por lo menos echarlos al enemigo al sohei que me imagino que son una especie de monja no un sohei me imagino que esto es como una especie de monje guerrero antiguo guerrero con lanza no hombre esto está igual que no está igual no está un poquito más lento que este hombre de aquiles luego tenemos a los lanceros de yamato que ya los hemos visto los lanceros tenemos a este hombre el defensor yamato que esta carta ya la vimos vemos a los cañoneros a estos si no los había visto esa carta está muy bonita legalmente los ninjas que para mi opinión estos ninjas están jodidamente rotos vean eso osea wow los ninjas si son uno de los que me gustaría obtener si les soy honesto luego tenemos al shogun de las sombras la habilidad de shogun también está un poquito rota si les soy honesto luego tenemos al benkei que si les soy yo totalmente honesto esta si carta no la esta carta es como como decirlo es como tener uno de los gigantes de la de los estos gemelos de milheim a ver más cañones pero me imagino campamento de cañones ala tu este es este me imagino que tiene que ser mil veces más potente joder a cuarta distancia por lo que veo esto sirve mucho para defensa no hombre no me digas los dinetes de los jabalíes estos son mil veces obviamente más un poquito más lento que los caballos pero por lo que se ve son kamikaze los cabrones luego tenemos al legendario musashi lo que se me hace extraño es que dice aquí la espada de dos hojas y no le veo las dos hojas en la mano osea what the fuck pero bueno tenemos al legendario musashi en este caso y pues si les soy totalmente honesto se ve muy bonito y luego ya para finalizar tenemos de carta épica la única que han añadido de estas es el oni de la pesadilla pero en si para concluir la bendita carta las benditas cartas de la de la facción japonesa están jodidamente increíbles osea no hace nada más falta ya no hay nada no hace nada más que decir y pues estaremos en contacto chicos esto apenas está comenzando y créanme que este juego ya está en su punto de apogeo gracias al 2 contra 2 vamos a jugar un poco más se van a lograr farmear mucho las cartas y ahora si los combates se van a poner más complicados todavía pero en fin esa fue la review del día de hoy espero que les haya gustado ya saben que me pueden apoyar con un hermoso pulgar arriba y nos vemos